Si a vuestra casa llega un familiar, familiar cualquiera, el cuñado, la cuñada, suegro, la suegra, o incluso alguien querido, y pide un vaso de agua, ¿cómo llenarlo? ¡Obe, server! ¡Obe, server! En efecto, le vamos a enseñar cómo es llenar un vaso de agua. Ya a partir de este instante, todas mis palabras las irá traduciendo mi compañero al francés, que, como verán, es una lengua que domina perfectamente. ¡Ah, com si, com! ¡Ah! ¡Ah, perfectamente! ¡Pechés, pechés! Vamos, oye mejor que Tarzán de los Rodríguez Sahagún. Todos, por favor, todos. ¡Cállense, hombre, que estamos trabajando! ¡Un respeto al artista! Pero que al artista, y a ti también. Comenzamos. Comenzón. Empezamos. Empezón. Tarancamos. Tarangón. Socabramos. La madelón. Para llenar un vaso de agua, ¿Por qué no le vas de él, no? Es imprescindible que el vaso esté vacío. ¿Qué le vas vas a dar? Porque si está lleno, ¿Pas que si lleno? Ya no se puede llenar. ¡Era más posible! Ahora bien. Ahora bien. El vaso deberá estar vacío, ¿Vasúa? En sentido vertical, ¿Qué? Con la abertura cerrida. Hace el techo. Hace el techo. Porque si está con la abertura hacia abajo, ¿Pas que si a ver? Vean que no se puede llenar. Regarde que del loo cae al sol y se pone hecho una merda. Bien. 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 Pero imaginemos. O supongamos. Supongamos. Por ejemplo. Por ejemplo. Que ponemos el vaso en sentido horizontal. Horizontal. Ocurrirá poco más o menos lo mismo. Tres cuartos de le propio. De lo que ya le sé. Y la mamá de la limpie. Nos manda a hacer puñe. Por tanto. Por tanto. Nosotros cogemos el vaso así. Nos cojón el vaso así. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón. Pido humildemente, perdón. He hecho una barbaridad. He dicho así. Y sí, ¿o cómo está? Decíamos. De Simón. Vaso vacío, vertical, abertura hacia arriba y jarra con agua. Porque si la jarra no tiene agua vean que tampoco se puede ir. Oh, nunca llenó le vas. Nunca llenó le vas. Nunca llenó le vas. Bien. 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 Vaso vacío, vertical, abertura hacia arriba y jarra con agua. Pero la jarra quiera si no se quiera. La advertencia es obvia. La advertencia es superflua. La advertencia es innecesaria. Absoluta y completamente innecesaria. Totalmente innecesaria. Repitón, totalmente. Habrá de estar sobre la misma vertical del vaso. Ya que si por H o por B. O por C. O por Eñe. O por X. Sí, o por X. O por Y. O por I. O por W. O por R en Noruega. O por R en Noruega. O por R en Noruega. O por F mayúscula. Por T. O por R en Noruega. 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 Si no estuviera, si no estuviera, si no estuviera, si no estuviera, sobre la misma vertical, observe la tontería. bien 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 más vacío vertical abertura y jaja pero la jarra habrá de estar en un plano superior al vaso y seguramente tenemos aquí entre el sur pasando todo a venderlo todo por un kilo se ha dejado algunas cosas pero si estuviera si estuviera en un plano inferior por mucho que insistamos no nos cabría no nos cabrán finalmente vas a vacío vertical abertura con la abertura del vaso y y y y y y y y